hola hola chicas buenos días cómo están bueno pues me levanto temprano como siempre y bueno ahorita pues ya que me desocupé voy a aprovechar en esto ahorita tengo que irme el doctor así que vamos a ver cómo está todo pues vamos a ver que todo esté bien y porque últimamente he tenido que tener cuidado en comer cerdo en comer pescado licor y cualquier cosa y picantes y todo esa vaina así que vamos a ver chicas voy a hacer aunque sea las cejas nada más porque me levanté temprano como luca así que ahora sí me voy a hacer las cejas buenos días mira se vende aquí estamos yéndonos al médico estamos yéndonos al médico a ver si todo está bien ya mañana mañana no pasó mañana me toque a mí no mañana me toque ir al médico a mí para mis exámenes y este es montevideo pero si no me equivoco vamos por aquí aquí encuentras medias en cantidad me has preguntado por dónde están las medias acá me has preguntado por acá fue donde compramos la sábana de la cama por acá no por allá claro porque las sábanas de la cama te acuerdas que no había ningún lado si no en esa galería si si yo pasé con la china que yo vine y yo te dije ay ahí venden este para la cama y tú me fijabas ya vamos si no nos encontramos ya para la cama en la pedimos una galería ah ya ya por acá es la de allá la de la de la ah ya me acuerdo si 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 que vinimos con los bebés claro a comprar la la sábana ¿taba más cara ese sábano? no ¿qué no cuento? no no $250, ¿no? por lo que es la cama de los clavos voy a sacar mis sábanes y las voy a vender todo está caro aquí ojalá ellos quieran las cosas se solucionen y esté todo en su lugar y eso es lo que yo deseo todo en su lugar el zapatón sale, le diga quién es venden ropa no sé, que venden ahí venden ropa coreana ¿ah sí? yo me acuerdo que viene con la china ¿me entraste? no me entraste ya ven, ustedes están escuchando, esa vez que vino con su prima fue la única vez que salí con la china ¿está bien? sí es la hora de jugar ve el Dayron como está Tarzan se cree ese niño es un rato de de descanso ¡Nairo! ¿qué es eso? ¡Nairo! y acá están mis chukis el día de hoy es mi cumpleaños si nadie me los pudo festejar ¿me acompañarías a festejarlo? ya hemos venido a comprar papel higiénico no había, no había sí ahora nos vamos a comprar toallitas me he venido a comprar acá no sé cómo se llama siempre me olvido cómo se llama esta calle miroquesada ahí está ahí está sí, esa parrilla necesitamos sí, pero ese es este... ¿cómo se llama? ese es de acero o sea, acero son más caras sí, ese es más caro pero ese está más de mil soles sí ¿y la quema ese viene en la parada? no son de fierro sí ya está bien era de fierro pero no era de lata porque la de lata es peor de lata es la porquería que tenemos en la casa pero ese es de lata pero nos acerque bastante esa de latita delata en la base, ¿no? porque la planchita sí es de fierro claro un fierro más delgado también claro yo digo porque así sí necesitamos sí, pero... un pollito es por favor me va a invitar a un pollo sí ¿qué tienes? ¿qué te pasa, Juan? ah ¿qué? ¿qué está hecho así? parece que es un gato ¿me dice que te va a invitar a un pollo? ah sí, sí, Juan esperoso no, no es una esquerosidad sino que me ha torado me ha torado me ha torado de lo que ha dicho Juan me va a invitar a un pollo ah, sí, sí, sí sí, sí eso es cuando cuando el hombre es tacaño ay, ay, ay cuando no quiere invitar otra vez comienza con lo mismo cuando no quiere cuando no quiere cuando no quiere invitar a algo a mí no me tacañé, soy porque tú sabes que yo nunca he sido tacaño puede decirme lo que sea mentiroso pero el tacaño nunca he sido ya, cálmeme el tema mira, acá el señor vende anticursos mira, acá el señor vende anticursos mira, acá el señor vende anticursos sí con dulces así que le hemos puesto hemos puesto algunos dulces y ahí está el jugando lo primero del Daero ya, no, el Daero no puede porque el Daero no está jugando deja al Daero no le invoques déjalo ahí ya, cambia tú las botellas ya, vayan para allá sin mirar vayan para atrás no puedo abrir ya, ya, ya ya, sin hacer trampa Sasha te descalificamos ya, después tiene que mover las botellas porque Sasha está que que mira y ya y ya en el en el video anterior este varias se dieron cuenta que Sasha estuvo haciendo trampa entonces Juan va a mover todo esto es que no entran todas hasta el fondo porque son nueve no entran todas por eso que tengo que ponerlas un poco más adelante ya, la demás lo voy a poner más adelante ya, la demás lo voy a poner más adelante no está la tramposa no está la tramposa sin gritar, por favor sin gritar ya la Andrea primero, mamá ya, y cómo van a hacer? está bien, pero nosotros vamos a tener que decirles ya, pero las botellas están ahí las botellas están ahí ellas las botellas la ponerlas para abajo para que ellas las pongan encima ¿cómo es? mamá, cómo es? es igual como esa vez la botella es acá y ellos levantan las botellas ah, claro, pues tiene que estar abajo ya ya ahora sí ya chicas no te vamos a jugar así que nos vemos al rato bueno chicas discúlpenme mis pelos discúlpenme mis pelos pero bueno bueno, ya me di un baño me puse mi sostiencito que años lo tengo y bueno pues perdonen mis pelos pero ya estos pelos no tengo otra cosa que hacer lo que sí estoy pensando para fin de mes pues estoy pensando hacerme como un cerquillito este para poder disimular esos pelos así que ignórenlos por favor este bueno pues ya terminé de dame un baño pero no me he lavado el cabello porque es muy tarde este voy a ponerme uno de estos este justamente ya se durmió Dairon ya le di un baño a Dairon ya le di un baño a André chachita ya también ya se va a dar su bañito y bueno pues la verdad chicas últimamente con todas estas cosas que han pasado porque han pasado muchas cosas en mi vida que la verdad he decidido poner límites en mis cosas que quiera compartir así que yo voy a compartir lo mío nada más lo mío y ya ya no voy a compartir más cosas de mi familia y cosas así ya no quiero compartir porque de verdad que la gente se ha vuelto demasiado tóxica y muy cruel y bueno hasta incluso se inventaron un montón de cosas que de verdad pues yo solamente se lo dejo a Dios las cosas de verdad porque solamente yo sé la verdad y todo lo que pasó y Dios sabe todo lo que lloré todo lo que sufrí y todas esas cosas que me han pasado guacala y pues son cosas que han pasado y de verdad que como siempre les digo no se los deseo absolutamente a nadie por más persona que odie bueno que no odio a nadie pero sea sea que sea igual pero bueno quiero cambiar el tema porque la verdad como que ya como que ya me llega altamente lo que piense y bueno este ahorita nada más quiero enfocarme en trabajar en hacer mis cosas y nada más yo siento que ahorita a maquillarme y hacer otras cosas otros tipos de maquillaje siento que que me siento yo que que es como una terapia lo siento como una terapia y lo veo así y siento que es algo que a mí me relaja mucho aunque aunque me estoy animando por dar este clases online porque me pidieron varias chicas que a ver si hago maquillajes online este cursos en línea pero solamente solamente en el maquillaje multicortes nada más no quiero hacer maquillajes sencillos nada simplemente quiero maquillajes súper dramáticos porque es lo que a mí me gusta hacer entonces vamos a ver qué tal lo que yo necesito ahorita es seguir trabajando trabajar enfocándome en lo mío como les digo yo ya sé eh ya no ya sé aquel lo que no debo decir porque hay muchas cosas que yo pensaba contarles pero con todo lo que pasó la verdad que ya ni ganas ya ni ganas de de seguir contarles de decirles mis cosas ya no prefiero mi paz mi tranquilidad y todo así que pues pero bueno chicas este el día de hoy yo me fui al doctor en la mañana aproveché que mis hijos estaban estudiando y todo mami qué pasó este dónde está mi camioneta blanca no sé aquí seguro que se ha quedado abajo creo que estaba donde estaba el coche del Dairon pregunta a tu papá si te puedo acompañarte y me fui al médico hoy día y me tuvo que sacar otra ecografía pues para ver cómo estoy ¿no? porque a mí me han tenido que hacer una limpieza y pues esa limpieza a mí me dejó muy adolorida así como así como si hubiese estado a luz como si hubiese estado pues ¿no? embarazada claro estuve embarazada o sea yo digo en el sentido de parir ¿no? como que el cuerpo te deja muy adolorida ahí me pasó ya yo empecé a sentir los dolores ya después que me pasó toda la esa anestesia que me habían puesto y aparte la inyección para el dolor entonces este bueno me fui al médico hoy día porque tenía que ir pues ya me paró lo que es el sangrado recién porque estuve sangrando varios días bueno más de una semana una semana y media y ya me paró el sangrado este unas recomendaciones muy buenas me dijo el médico que luego después se los voy a platicar porque como mujer yo creo que les puede servir mucho y vamos a ver chicas después les comento de cosas de mujer así por ejemplo ya después les voy a comentar pero si son buenos los tips que me dijo y entonces este me fui al médico y me dijo que todo es todo está está muy bien que es todo que todo está yendo bien que que me quedé tranquila que ya no me quedé preocupada por por cosas que puedan pasar y que mis que mis ovarios están muy bien el útero se encuentra bien que es lo más importante porque la verdad yo tenía un susto horrible pensando que me iba a pasar lo peor por lo que ay no sé tenía miedo por lo que me podía dar infección y toda esa cosa entonces entonces bueno cosas que pasaron no cosas que jamás quise que pasara pero pasó no entonces pues son cosas que igual a mí me entristece mucho pero otra por eso que les digo prefiero ahorita como que dejarlo ahí y ya sabe Diosito como se encuentra mi corazón como estoy ahora voy y solamente se lo dejo a él que mi dolor que tengo se lo lleve poco a poco con el tiempo yo sé que es algo que no te lo va a olvidar así de un momento a otro pero por más que tú me veas tal vez sonriente pues ustedes saben una persona a veces lleva su dolor por dentro pero pero bueno yo me quedo tranquila que al menos yo ahorita estoy bien de salud pues el doctor me dijo que sí que tome cuidado que que pues me recomendó que me pusiera la inyección de un mes me dijo ponte el primer o hasta el tercer día de tu menstruación tiene que estar con tu menstruación cuando tengas que ir a hacer a ponerte la inyección así que ya me escribió qué inyección me tengo que poner porque acá hasta la posta también te pone la inyección así que me dijo puedes comprártela o puedes si no quieres pagar nada pues ya la posta que es gratuita te la pones ok le dije el problema y ya y así me dijo que no me preocupara que ya estaba que ya estaba bien que el útero ya estaba pues normal ya se había recuperado pero sí le dije doctor le digo me había había tenido varios días de sangrado que eso lo que a mí me a mí me estresaba mucho porque tenía que estar utilizando bastante bastantes vías de toalla higiénica y entonces lógico que eso te irrita ¿no? entre piernas y todo y entonces estaba un poco fastidiada con ese tema ¿no? no 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 sí 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 y entonces voy a cambiar también en trabajar en eso voy a cambiar también en trabajar en eso y pues ojalá así que bueno ahorita estoy poniéndome una cremita menos para las arrugas ¿no? menos para las arrugas y listo eso es todo ahí está chicos hoy he hecho un calofro horrible 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 pero bueno ya puedo comer este ají ya puedo comer picante ya puedo comer cerdo ya puedo comer pescado porque ya pasó lo peor que fue los primeros días ¿no? esos son los primeros días de evitar fiebre y todo eso y listo eso es todo eso es todo amigos unos pequeños masajitos me voy a hacer ay que lindo y listo pues chicas como les digo pues últimamente ya no ya no me dan muchas ganas de compartir mucho mis cosas solamente algunas que otras cosas nada más pues se las voy a hacer saber mis cosas mis lo que en realidad a veces si me pasa pero yo simplemente ahí tengo algunas amigas que así les cuento mis cosas porque ya las conozco años pero así ya no como que ya no me dan tantas ganas solamente los de compartir sobre mi trabajo un poco de un poco de belleza o lo que platiquemos en el momento nada más pero de ahí otra cosa como que ya no como que ya no chicas porque lo peor de todo es que Amy ha llegado a ver los comentarios tan absurdos que han dejado entonces pues mi hija se puso triste entonces se puso triste por mi y dije no pues no tengo que demostrarle a mi hija que las cosas no deben de ser así así que pues simplemente pues lo voy a hacer para estar tranquila y bueno y recuerden que el drama no lo hice yo lo hicieron la misma gente la misma gente inventó un montón de cosas dijeron cosas que yo jamás dije a la final es más le creen a los chismes mal contados aquí mi versión así que eso ya no está en mis manos así que nada más chicas yo estoy hasta aquí con toda con tanta cosa así que me quedo tranquila porque como dice el que no la delineante así que me quedo tranquila chicas así que ya me voy a descansar ya me eché mi cremita contra las contra las ojeras y las arrugas así que ya me voy chicas cuídense mi mamá mañana me tengo que levantar temprano así que ya nos vemos chao chao Gracias.